Estamos aquí compartiendo el entorno educativo de innovación ambiental para conocer los retos, lo que nos espera en un futuro en cuanto a la sostenibilidad ambiental. Realmente esta cumbre es un evento muy importante para todos aquellos que hacemos parte de este ecosistema de la sostenibilidad y realmente esto se traduce en que todas estas alternativas de gestión puedan llevarse a cabo, puedan escalarse y que cada vez se conozcan más de este tipo de iniciativas que estamos llevando. El evento ha estado muy interesante, muy completo, muy dinámico. Los conferencistas han estado supremamente capacitados. El escenario también ha estado muy bonito, todo muy creativo. Me encantó este primer día de paneles en el cual tuvimos la oportunidad de disfrutar cada uno de los temas tanto de sostenibilidad, de medio ambiente y también todo el tema educativo. Así es que bueno, es una jornada extraordinaria. Me ha gustado mucho que ha venido tanta gente, tantos expositores en las anteriores versiones. No habían tantos. Ha sido una sorpresa muy, muy positiva para mí. Está muy bonita, tienen que venir. ¡Gracias!